Para resolver esta ecuación logarítmica yo tengo que utilizar el hecho de las propiedades, pero notemos que habíamos dicho en clase que si teníamos un logaritmo del lado izquierdo y uno del lado derecho, los podríamos simplificar o bien cancelar. Por ende, nosotros podemos anular los logaritmos. Por tanto, nos va a quedar 4x menos 5 es igual a 2x más 1. Ahora, lo que restaría sería clasificar o bien asociar los términos que tienen x y los términos que no tienen x. Entonces, aquí antes del 2 hay un signo de más, aunque no se escriba, y entonces procedemos a clasificar todas nuestras variables. Por ende, nos quedaría 4x menos 5 y ahora este 2x que está sumando pasaría del otro lado restando. Nos quedaría menos 2x es igual a más 1. Ahora bien, el 5 debería de ir del lado derecho. Si aquí está restando, tendría que pasar sumando. Es decir, nos quedaría 4x menos 2x es igual a más 1. Y habíamos dicho, si está restando, pasaría sumando. Ahora bien, tenemos que simplificar y nos quedaría 4 menos 2. Nos quedaría 2x es igual a 1 más 5, me quedaría 6. A la x le estorba el 2. El 2 se está multiplicando, pasaría dividiendo. Es decir, x es igual a 6 entre 2. Por ende, nos quedaría que x es igual a 3. Y este sería el resultado de mi ecuación logarítmica.